Con el aporte que hacemos en ITLA, para nosotros es un compromiso de trascendencia. Apoyar a David Julian, apoyar a la UI, apoyar ahora este nuevo programa de la UI con Sede ITLA, que es LIS-TEC, este Espacio Interamericano de Educación Superior Técnica y Tecnológica, porque reconocemos que en todo el continente americano ha llegado nuestro momento. Al final del día, es lo que más importa, es para beneficio de todos nuestros países, para beneficio de nuestra juventud, para beneficio de nuestras sociedades.